Hay algo muy importante que no he dicho. Cuando salgamos a conocer el medioambiente, hemos de respetarlo. Todo cuanto vemos tiene un propietario o un uso, una razón de ser. Si llevamos mascota tiene que ir atada o si está bien educada junto a nosotros. No podemos permitir que salga corriendo tras el ganado. El ganado tiene que ser tratado con la misma dignidad con la que tratemos a nuestra mascota, como poco. Y por lo demás, algo tan evidente como que esto no es un parque de atracciones. Que respetemos el entorno. Porque respetar el medioambiente es respetarte a ti mismo.